¡Suscríbete al canal! Gentilmente ellos me preguntan por mis compañeros Simplemente para tenerme en cuenta Por las decisiones del equipo Tanto de Darío como de Daniel Herrero Siempre estoy abierto a cualquier compañero Porque me parece que es la forma de nutrirse Y bueno, Julián es un pilotazo Muy rápido, muy joven Y es bienvenido A mí me gusta pelear con los rápidos Con los mejores Así que también me hace bien a mí ¿Aprendés de Rossi? Sí, por supuesto Por supuesto que sí, está bueno La verdad que tenemos buen trato Buena forma de trabajar ahí en el equipo Como dijo Matías recién Creo que nos potenciamos Que potenciamos al equipo los dos Yo estoy funcionando bien No estoy todavía al nivel de Matías No estoy todavía entendiendo bien Los autos de Super TC2000 Y la verdad que A la hora de clasificar por ahí Matías siempre tiene Ese plus que hace que Que haya hecho Pol Que me haya ganado la Pol de San Juan Que en Salda también haya logrado la Pol Y yo quedé tercero Pero estamos funcionando bien Estoy contento Y bueno, obviamente Tener la Matías siempre es bueno Venía de grande Una gran maniobra Para pasarlo Arduzo En la partida de Salta Y ayer otra gran maniobra ¿No? Sí Claro En una reanudación ¿No? Dijiste esta es la mía Y la fuiste elaborando Sí, viste Antes de largar Obviamente no podés planear nada Porque después depende De un montón de cosas De cómo mueves vos De cómo mueve el resto En la largada Pero se dio de que Peluche Movió mejor que Okulovic Se pusieron a la par Y obviamente cuando llegaron Apretados a la 1 Supe que era la posibilidad De hacer una tijera Y así fue Me salió bien la tijera Salimos los tres autos a la par Y después la curva 2 Me quedaba la cuerda para mí Y después del primer relanzamiento Con Pernia la misma maniobra Que creo que no se vio por la tele Pero fue parecida Fui a buscarlo por la cuerda Él fue a cuidar la cuerda Y también Ya se ve tu auto Cuando está casi a la par ¿No? Sí Una maniobra de tijera Muy parecida Las cinco primeras vueltas Tuve mejor auto Tuve muy buena tracción Y bueno Tuve que aprovechar ese momento Uno mira esos duelos ¿No? Cuando va contra pilotos Como Arduz O como Pernia ¿No? Sí De hecho Como decía Jorge Vos recién Uno lo ve a Julián Ya instalado Más allá de que es Un escaloncito más Más joven Que muchos de los De los que hoy son figuras Del automovilismo Uno lo ve instalado Como para muchas veces Pelearles de igual a igual Y no me quiero olvidar En algún momento Lo destacamos Durante la transmisión de ayer Parecía la fórmula Renault Había tres campeones Sí Rodeando a Pernia Julián Bunciac Y Vichino Y estaba también Formado en la fórmula Antonino García Que hizo linda carrera Luque Manuel Luque Que hizo el uno Era la fórmula Versus Pernia ¿No? En un momento No lo vamos a ponderar más A ver si se agranda Bueno Basta por favor Me la voy a creer A ver la victoria De Julián Santero ayer Con el equipo De Gustavo Cano Nos alegramos también Es un esforzado Trabajador El pejerrey belloso Juan Pablo Satorra Bueno para todos Un abrazo grande Para la familia Arriba también Que provee del motor Ahora A ver ¿Qué pasaba ayer en Oberá? Arrastraba bien los kilos Pernia en la partida Una buena largada De él ¿No? 55 y se sigue comportando El vento ¿Verdad? Y ahí viene lo que recién Comentaba Julián El escuadrón amarillo Con Julián Y con Cáceres Viene el peluche Que va buscando su lugar Y lástima grande Gran desilusión De todos los misioneros ¿No? Con lo que pasa ahora En un segundito Nada más A tan poco de arrancar Fijate Queda como incómodo Por afuera Y termina golpeando Bastante fuerte Afortunadamente Pasa entre Un huequito Que quedaba ¿No? El pelotón Esto también Nadie de atrás Ni Carlitos mismo Invitió a nadie Que iba superándolo Cuando él hacía este dibujo Que bueno Era abandono inmediato ¿No? Se cae uno de los Rivales fuertes Que tenías A principio a priori ¿No? Sí Yo sabía que tenía que mover bien Con peluche Bueno Sabía que tenía Casi el mismo auto Obviamente Somos compañeros Autos similares Pero sabía Que los que había que correr Era Pernilla Y a Oculovich Y bueno Con el descarte de Carlitos Obviamente Se simplificó un poco El tema Un protagonista importante Largaba quinto Y en Antuoni Tuvieron que cambiar El radio de la grilla Los mecánicos Que hacen lo imposible Largó desde boxes Pero igualmente Es el mérito ¿No? Ahí está el momento Y acá está el salto Sí Ahí está la maniobra Debe haber sido Tercera vuelta Porque hicimos una Con auto de seguridad Y el lanzamiento Lo pude pasar Así que De ahí en más Fue ir un poco Al ritmo Que propusiera Leo No quería ir más rápido De lo que iba él Para no desgastar el neumático Se caían mucho los autos Empezaba a mover mucho de trompa Así que También sabía que Leo Estaba corriendo Para el campeonato Pensando en el campeonato Un par de vueltas después Abandonó a Upsera Y bueno Sabía que no iba a arriesgar Más de la cuenta Leo Para sumar puntos Recién veíamos Un toque de Upsera A Pipkin El cual le valió Un pase y siga Y posteriormente También creo que A raíz de algún daño En ese golpe Andy No Una rótula Una rótula Independiente de aquel golpe Hablando con Mariano Riviera En Rivadavia Admitió a Upsera Que se pasó en la frenada Y lo invistió a Pipkin Sí, sí, sí Se pasa Aquí la Rauri Se habían montado las ruedas Con Rosotti Ahí anduvo haciendo Un poco Hay cuatro autos De seguridad En ocho vueltas Muy fraccionadas No agarraba ritmo A la carrera Al comienzo ¿No? Sí, hubiese cambiado Bastante la carrera Porque los autos Se caían mucho Claro Y prácticamente No hubieron más De cinco vueltas De carrera Seguidas Así que Era hacer dos Tres vueltas De carrera Y enfriar todo Así que Creo que hubiese estado bueno Que se haga de corrido O sea, Lambiris Antes se quedaba Ahora La salida De pista también De Carducci Sí, luego de un sándwich Entre Teti Y Percas Otra buena carrera De Moriarty ¿No? También de Chapur Gran recuperación Chapur que Estricampeón De la categoría Que no pudo clasificar Por un tema de transmisión Avanzó muchísimo Hasta terminar Quinto La final Y está en la conversación Seria por el campeonato Sin duda Pernilla con el segundo puesto Se trepa El liderazgo del campeonato 158 Dos más que Pipkin 156 Chapur 150 Al igual que Urcera Los cuatro apretados En 8 puntos Todos cargaditos Y Moriarty A 20 puntos Y Moriarty Atención No lo descarten Que hace rato No gana Moriarty Se tiene que acordar En algún momento En el quinto lugar A 20 puntos de diferencia Son los cinco Que se han desprendido Julián toda la alegría La satisfacción De haberlo alcanzado Finalmente en un año Con resultados Diversos Con mucho abandono Si Jorge Se nos venía negando Se nos venía siendo difícil Sabía que el auto Era competitivo Porque siempre lo fue Desde que arranqué Con el jefe de competición Con este Focus Siempre tuvimos un buen chasis Siempre tuvimos un buen funcionamiento Y por distintos motivos No se nos daba Este año Habíamos Arrancado bien En la pedrera Un pequeño roce Nos hizo romper Un extremo de dirección Abandonar Después fuimos a La Pampa Con un funcionamiento Que no era bueno No íbamos rápido Por derecho Y después en San Juan Viniendo Ganando la carrera Faltando poco Para terminar Se rompe el motor Así que Eso fue importante Sí Nos venía pegando Duro el TN Nos venía tratando Bastante mal Y bueno Se decidió Por cambiar La motorización Fuimos con motores De los hermanos Riva ¿Se notó? Sí Se notó Se notó Pegamos un saltito Y bueno Creo que era el saltito Ese que nos faltaba Para terminar de ser competitivos Y poder volver a esto ¿No es cierto? Al triunfo Y ahora Vanatermas Que es un circuito Que les cae bien a ustedes Es un circuito Que siempre nos cae bien Que he hecho La pole position Hace el año pasado Del anteaño Y gané también ahí Con el Focus Así que Seguramente andemos bien también Vamos a tener 30 kilos De lastre Pero creo que no nos pueden Afectar tanto Qué pena En la semana se cayó Finalmente Y como veníamos ya Sabiendo las dificultades Que habían en las negociaciones En la carrera emblemática Que tiene el SuperTC 2000 En el callejero de Santa Fe No se hará En esta temporada A ver A propósito de esto Un pequeño informe Y la palabra de Daniel Herrero Como hombre Que impulsa fuertemente A la categoría El SuperTC 2000 La carrera de Santa Fe Es emblemática A mí me gustan Las carreras de ese tipo Como ha sido en su momento Lo de Buenos Aires Porque a ese tipo de carreras Va gente que normalmente No va a un autódromo Entonces cuando disfrutan De ese espectáculo Siempre queda Algún resiliente Que se vuelve fanático De los fierros Y después lo llevamos A alguna carrera En un autódromo Así que esa es la pena Pero tampoco podemos decir Que todo se termina Porque no se pusieron De acuerdo en una carrera Un momento complicado Elecciones en el medio Y bueno Ok, pasó Hay que seguir adelante Y eso no No tiene ningún efecto En lo que es la categoría Dijiste el fin de semana Que era la carrera Que más esperabas del año Sí, sí, sí Yo la había extrañada mucho En lo personal Porque, bueno Me encanta Es una carrera única Recién hablando Fuera de cámara Que Diego decía Ojalá algún día corra Y sí, porque es espectacular Es una carrera Totalmente diferente Que tiene también También el matiz De correr de noche Que le da un marco Espectacular A lo que es el auto Con las chispas Así que la voy a extrañar mucho Esperemos que vuelva pronto Porque para el piloto Siempre hay una exigencia Mayor corrente en las calles Desafiante, ¿no? Hay siempre el límite Yo digo que Es una carrera Para ir a verla Que es distinto A todo lo que uno ve En el año Y pararse al lado De un Wallride De un Paredón Es una experiencia Extraordinaria Bueno, por eso la gente Va como va Lógico Y por más que no se pase Es un callejero Pero se disfruta Desde otro lugar Uno le da Un valor a ustedes Cuando los ve metidos Ahí adentro Extraordinario Sí, nosotros Bueno, sabemos Tratamos de transmitir Lo que se pueda Jorge Porque muchas veces El público ve la carrera Y por ahí Como decís vos No le gusta Porque no es una carrera En donde haya muchos sobrepasos Pero sí sabemos La dificultad de adentro De lo que es Una clasificación Por ejemplo Que tiene mucha importancia En ir milímetro a milímetro En cada paredón Y bueno Cuando te pegas No está bueno Pero se disfruta Y la nocturna del año pasado Que fue con lluvia También todavía más valorable Ojalá Es el ruego Que el año que viene Se pueda recuperar Hay mucha diversidad política Entre el gobierno provincial El gobierno de la ciudad Las elecciones Que ahora Posicionan al peronismo Así que De alguna forma Es coherente Para no dejarle Un saldo negativo También A la nueva gestión Pero seguramente Por lo que significa Y por el atractivo Y porque Santa Fe La gente de Santa Fe Lo había adoptado Como una carrera Un evento muy especial Muy importante En el año Lo vamos a volver a tener La extrañarás ¿No Julián? Sí Por supuesto Que para nosotros Era lindo correr el callejero Es lindo manejar ahí Entre las paredes Entre no tener margen de error Está bueno Pero creo que Lo que más duele Es no poder acercar El automovilismo A la gente ¿No? Como dijo Daniel A ese circuito A esa carrera Y va gente Que no va al autódromo Por lo general Entonces tienen la posibilidad De ver realmente Cómo es un auto de carrera La velocidad que desarrollamos Los frenos Un montón de cosas Que no se aprecian En un autódromo normal Y bueno Eso es una lástima perderlo Buena reflexión Es cierto Lo vamos a extrañar Esperemos vuelva pronto Breve pausa Ya seguimos En mesa de campeones Solo la confianza Es la que nos estimula Para encarar Grandes proyectos Porque la confianza Es el motor Que hace mover al mundo Morel Bullies La confianza es todo No te olvides Termas de Río Hondo De temporada Todo el año Campeones Radio 24 horas de música Y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio